¡Se viene, se viene! ¡Se viene, se viene! En el ámbito deportivo y uno de los hechos deportivos que alcanzó relieve en esta parte del sur de nuestro país es la corrida de lo que en futuro será la Maratón Puente Chacao. Se realizó en el sector de Chacao, en el sector de Puerto Elvira, Letaño Chacao, con más de 300 participantes en dos categorías, todo competidor y corrida familiar. Fue una bonita experiencia, estuvo allí el Canal del Sur, tenemos algunas reacciones e imágenes de lo que fue esta bonita jornada deportiva vivida con motivo de la corrida Puente Chacao. En el ámbito del básquetbol de la Liga Nacional, una buena y una mala para Ava Ancud, sufriendo hasta el último segundo, el día sábado Ancud le ganó por dos puntos a la Universidad Católica en un muy pobre partido de Ava Ancud. Y al día siguiente se rehabilitó el equipo Ancud, pero no pudo ganar frente a un poderoso de la conferencia centro que es el Colegio de los Leones de Quilpue. Una victoria y una derrota en su periplo por la zona central del país. Vienen partidos de local para Ava Ancud a partir del próximo fin de semana. Tenemos antecedentes de lo que fueron los partidos y también datos importantes en torno a estos encuentros. También vamos a contarles que muy buena actuación de la Escuela de Básquetbol Femenina de Ancud en la Copa Achao. Consiguieron el título en sub-13, fueron tercero en sub-15 y segundo en sub-18. Excelente participación de la Escuela de Básquetbol Femenina. Por ahora están en Castro participando de la Copa Castro. Hacemos una breve pausa con nuestros avisadores. Ya estamos de vuelta. Cruz del Sur es la principal empresa de transportes del sur de Chile. Para la mejor atención de nuestros clientes, hemos implementado nuevos servicios con modernos buses de uno y dos pisos, Salón Cama y Pullman, saliendo desde nuestro nuevo y moderno terminal de Quillón, con destino a Santiago y Concepción. Además de nuestros recorridos de intermedios para Puerto Montt, Osorno, Valdivia, Temuco, Los Ángeles, Punta Arenas y nuestro servicio internacional hacia Bariloche. Y para el cruce del canal de Chacao, contamos con cuatro modernos transbordadores para que su viaje sea todo un placer. Cruz del Sur, una empresa comprometida con el progreso de Chiloé. Servicio de Volcanización y Cambio de Aceite de los Hermanos Huayquenenen. Una empresa familiar forjada en base al esfuerzo y la constancia, trabajando solo con productos de primera calidad. La empresa familiar forjada, aceite Chil, Móvil, Castrol, Chevron y Federal, en todas sus variedades. Cambio de aceite y engrase para todo tipo de vehículos. Servicio de Volcanización rápida y segura. Gran variedad de filtros y lubricantes. Para rapidez y buen servicio, prefiera Los Hermanos Huayquenenen. En su nuevo y moderno local de calle Ricardo Lica Díaz, camino al Agobotable, número 75 en Pudeto Vasco. El día viernes, cuando conversamos con el presidente de la Cámara de Comercio de Ancud, Gastón Cárcamo, nos decía que más o menos 200 participantes iban a estar en la corrida Puente Chacao. Pero el número de participantes lo superó ampliamente. 318 participantes en total entre las dos categorías que fueron todo competidor y corrida familiar. Un buen número de participantes en un evento que se organizó por primera vez. Este es un hecho que va a quedar en la historia del deporte ancuditano. 13 de enero del 2019. La primera corrida de lo que futuro se pretende sea la Maratón Puente Chacao. ¿Cuál es la idea? Una vez que esté construido el puente, es largar una maratón que va a partir desde el propio Puente Chacao, va a pasar por los caminos internos de la comuna de Ancud, para llegar hasta la ciudad de Ancud en total 42 kilómetros. Es una iniciativa estupenda. Habrá que esperar que esté listo el puente, por mientras, todos los años se va a organizar esta corrida, el Puente Chacao, que esta vez lo organizó la Cámara de Comercio de Ancud. Hay que felicitar a los dirigentes de la Cámara de Comercio con el importantísimo apoyo de la Asociación Atlética Ancuditana. Se unieron estas dos instituciones y organizaron esta bonita actividad con 318 participantes y donde en todo competidor, en varones, el primer lugar fue para Víctor Hernández de la Agrupación del Atletismo de Castro y en damas el primer lugar para Sara Mancilla de Camagüeto Trail de Dalcaue. Ellos fueron los ganadores en todo competidor. Hubo otras categorías diferentes, pero en lo principal. Ellos fueron los ganadores. Víctor Hernández de Castro y Sara Mancilla de Dalcaue, ganadores de esta corrida. Puente Chacao, que congregó a un gran número de participantes en el sector de Puerto Elvira, aledaño a Chacao. Estuvo la Cámara de Canal del Sur con Patricio Santana, con Alex Cárcamo, que estuvieron allí y el aporte que tenemos que agradecer de nuestro buen amigo Nelson Soto, que también nos ayudó con algunas notas. Vamos de inmediato con las reacciones. ¿Qué es lo que opinaron los participantes tras realizada esta actividad? Indudablemente, el primer lugar, Víctor Hernández de la Agrupación del Atletismo de Castro, primer lugar en 10K, con un tiempo de 33 minutos y 55 segundos. Esto fue lo que dijo Víctor Hernández ya como ganador de esta primera iniciativa. Bueno, haber ganado me gusta porque queda implementado como la primera edición. Siempre es lo mejor para el corredor que la gana porque queda para siempre en la historia de esto. Y bueno, me gustó la ruta bien implementada. Aproveché de sacar la mayor ventaja posible. Así, del principio, de la vuelta, ya rematar con todo. Y bueno, es una linda iniciativa porque, bueno, el puente de Chacao, hemos visto que hay negativas y partes positivas, pero para nosotros, bueno, y el turismo, implementar el nuevo puente, pues voy a implementar la nueva maratón y completar la maratón de 42 kilómetros de Canancú. Sería algo genial. En el sur nunca hay muchas maratones que digamos. Y bueno, es una iniciativa linda porque zumba para los niños, que hagan deporte, más deporte hoy en día que se necesita. Y bueno, muy bonito la organización y feliz por lo logrado. Coño, con ganar la primera maratón en algún rato. Eso sería bonito. Pero ahora, si vienen más corridas en todo Chiloé, así que a prepararse. Y bueno, a disfrutar, ¿no? Nos parece bien. Un atleta de Castro vino y se quedó con el título. Por cierto, alabando también todo lo que es el trabajo de producción y de la organización. Decíamos que él ocupó 33 minutos y 55 segundos en cubrir esta distancia de 10 kilómetros. El segundo lugar fue para un atleta de Dalcaue. Richard Urra, de Camagüeto Trail de Dalcaue, ocupó el segundo lugar. Y esta fue también su reacción en esta nota de Canal del Sur. No, muy lindas, bonitas. Lo importante es que se hagan hartas carreras dentro de la isla. Dependiente de donde sean, uno tratar de ir. Tratar de ir feliz. Hoy día pude correr con los tremendos corredores, como son los chiquillos acá. Contento, muy contento de mi logro personal. Había estado un poco de tiempo sin entrenamiento y ya retomé otra vez, ya preparándome para los 50 kilómetros de Pucón el próximo fin de semana. ¿Se sueña con una maratón 42K cuando esté construido el puente? ¿Qué pareja? Nunca he corrido un maratón. Pienso correr el de Temuco este año e irlo probando, ¿no es cierto?, para estar de buena manera cuando se inaugure el puente acá. Sería lindo ganar la portilla. Sería precioso. Yo creo que para cualquier chilote sería bonito, ¿no es cierto?, que se quedara el primer lugar acá en la isla. Igual hay buenos deportistas acá, en Castro, en todos lados. Así que la isla creció harto en el tema del atletismo y el trail runner. Así que feliz por eso, que los niños cada vez se ven más en la carretera corriendo y pedirle a las autoridades, ¿no es cierto?, que apoyen estas iniciativas deportivas. Decíamos que junto con la serie de todo competidor, que corrían en 10 kilómetros, estaba también la corrida familiar de 3 kilómetros. Y obviamente que se robó la película un pequeño de dos meses de edad. Sus papás son Gastón Cárcamo y Carolina Ruiz, papás de Arón Cárcamo Ruiz, de dos meses que corrió en su coche. Vean esta lota, está muy bonita. Sí, está bien para incentivar a los niños, pues desde el chiquitito a que participen en estas cosas familiares, que son sanas. Estamos muy felices. Sí, muy entretenido todo. Él se llama Arón, tiene dos meses y es su primera carrera. Sí, así que ahí quedó, estaba entrenando mucho, pero ahí se está hidratando. Muy cansado, llegó a la meta y bueno, había que reponer energía. Nada mejor que el biberón allí en el minuto preciso. Felicitaciones a la familia que estuvieron allí también participando de esta actividad. Y una chilota que recibe en España, que se inscribió a través de internet y que dijo no me voy a perder esta actividad, ella es Camila Martínez. Nos va a contar cómo se inscribe y cómo llega a participar de esta actividad. Pero vi la competencia desde Moni & Cud, desde el Instagram, y ahí me inscribí, dije la primera corrida que se va a hacer a través del puente, así que esperemos seguir viniendo los próximos años. ¿Qué te parece la iniciativa? Me parece realmente bonita. Primera vez que corro una competencia en mi isla. Había corrido anteriormente en Santiago, en otros lugares de Chile, pero nunca en Chiloé. Y la verdad que el recorrido está muy bonito, así que espero que puedan seguir aumentando las distancias. ¿Venir a correr los 42 kilómetros? ¿Qué es el fin del último? Tengo hasta el 2023 para prepararme, así que esperemos que sí. Habían también dirigentes, había políticos que también estaban participando de esta actividad y entre ellos un concejal de la comuna de Castro. El abogado Julio Álvarez participó también de esta actividad y, por cierto, tiene palabras bonitas al término de esta corrida. Esto fue lo que dijo Julio Álvarez. Muy contento, muy satisfecho por esta maravillosa iniciativa de la Cámara de Comercio de Ancú, apoyada desde luego por los clubes deportivos de acá en la ciudad. Esta es una estupenda iniciativa, le hace bien a Chiloé, le hace bien a Ancú, le hace bien a nosotros, las personas que nos gusta el deporte, especialmente el runen, pero le hace bien en general al turismo en Chiloé. Yo quiero felicitarlos por esta estupenda y loable iniciativa. Estoy convencido, estoy seguro, que esta va a ser una carrera histórica. Yo que me dedico normalmente a esto, a las carreras, fomentar una carrera a partir de la construcción de un puente, de un puente mismo, es maravilloso. Así hay carreras estupendas en el mundo. Por ejemplo, en Nueva York se corre desde un puente, que es el puente Brooklyn. En San Francisco lo mismo. Entonces, yo creo que un puente de la naturaleza, como el que vamos a tener acá, va a ser un polo de atracción para el turismo y, desde luego, para los deportistas. Así que, agradecer a la comunidad ancuditana, agradecer a la Cámara de Comercio de Ancú y feliz por el deporte en Chiloé. Estaban muy contentos los dirigentes de la Cámara de Comercio de Ancú y, cierto, también los dirigentes de la Asociación Atlética de Ancú. El hombre que llevaba la batuta en todo esto, Gastón Cárcamo, presidente de la Cámara de Comercio, con quien en dos oportunidades conversamos en estudio en torno a lo que iba a ser esta iniciativa, que superó todo lo que ellos esperaban y quisimos conversar también al final de la carrera. Esto fue lo que opinó el presidente de la Cámara de Comercio de Ancú, Gastón Cárcamo. Mira, estamos felices porque aspiramos a tener una cantidad, sobre 200 participantes y hay 319 en este momento, compitiendo en ambas categorías, la familiar y la de 10K también. Entonces, este es un comienzo, es la primera corrida Puente Canal de Chacao, que la idea es que de aquí al 2023 ya podamos realizar una maratón y de carácter internacional, cosa que podamos hacer como otros países que parten las maratones en sus puentes grandes, sus puentes íconos. Se está construyendo el puente más grande de Sudamérica y Ancú quiere sacarle provecho, por eso se inicia esta maratón de aquí. Mira, nos asociamos, yo creo que con el mejor, que es la Asociación Atlética de Ancú, que tienen mucha experiencia, más de 50 años existe esta institución y como ellos tienen toda la parte técnica, nos colaboraron en todo eso y nosotros la parte comercial también la sabemos hacer, así que hicimos un binomio espectacular ahí. También, entre los que estaban muy contentos con esta bonita actividad, el presidente del Comité Pro Puente Chacao, una institución que nació hace ya bastante tiempo, una institución que tiene como objetivo respaldar la construcción del Puente Chacao. Salín Barría, su presidente, estuvo allí también participando y muy contento, esto fue lo que dijo al final. Para hacer la primera maratón, yo creo que estamos conformes, hoy día se han convocado más de 300 personas que son corredores en torno al deporte, pero aquí tenemos que tener de fondo que hay una obra de ingeniería que es una de las más grandes del mundo y así como en Nueva York se parte del Puente Brooklyn, así como en San Francisco se abre el Golden Gate, yo creo que en el futuro, de aquí esto va a ir en forma constante y creciente. La cantidad de gente que hoy día vemos ha llegado de España, se inscribieron en la Península Ibérica, han llegado de Castro, han llegado de otras ciudades. Yo creo que aquí en adelante Ancú va a marcar la historia en el deporte del atletismo y esto comienza un día de enero de 2019. Yo creo que el Puente nos va a traer bastantes beneficios, pero yo creo que la gente tiene que estar confiada de que el turismo va a ser en definitiva la palanca de desarrollo, no para Ancú, sino para todo Chiloé. Esta, si bien es una obra que hoy día nos reúne en torno al deporte, tiene una finalidad, que es que el turista llegue a Chiloé, que el turista aloje Ancú, aloje, que vaya a conocer nuestras bondades turísticas, nuestras bondades gastronómicas y conocer nuestra cultura. Yo creo que el día que marcamos el inicio y una historia que va a ser grande el día de mañana Ancú, tal como el día de ayer, Félix Garay hace 60 años soñó un puente que estamos construyéndose a hacer realidad. Así que, hoy día conforme, optimista, pero hay que seguir trabajando. Yo creo que han habido ciertas falencias, pero todo indica que de aquí a un futuro próximo vamos a tener una gran obra en el área del deporte, una gran área en la obra del atletismo, en la ingeniería, y yo creo, sobre todo, para la gente, para el turismo. Bonita iniciativa. La de esta corrida Puente Chacao, que lo reiteramos, pretende que se transforme en la Maratón Puente Chacao una vez que esté construido el puente. Además, este es un tremendo respaldo a la construcción del Puente Chacao, que ha tenido también algunos detractores, por cierto, con legítima opinión. Han considerado que no es una iniciativa viable para Chiloé, hay que respetarle su opinión, pero creo que la mayoría de la gente está por apoyar esta iniciativa. Y aquí está un poco el respaldo de la gente que quiere que el puente se construya, que estuvo en Chacao participando de esta bonita actividad. Nuestras felicitaciones a la Cámara de Comercio de Ancud y a la Asociación Atlética por este bonito evento deportivo. Cruz del Sur es la principal empresa de transportes del sur de Chile. Para la mejor atención de nuestros clientes, hemos implementado nuevos servicios con modernos buses de uno y dos pisos, Salón Cama y Pullman, saliendo desde nuestro nuevo y moderno terminal de Quillón con destino a Santiago y Concepción, además de nuestros recorridos de intermedios para Puerto Montt, Osorno, Valdivia, Timuco, Los Ángeles, Punta Arenas y nuestro servicio internacional hacia Bariloche. Y para el cruce del canal de Chacao, contamos con cuatro modernos transbordadores para que su viaje sea todo un placer. Cruz del Sur, una empresa comprometida con el progreso de Chiloé. Servicio de vulgarización y cambio de aceite de los envanos Huayquenenen, una empresa familiar forjada en base al esfuerzo y la constancia, trabajando solo con productos de primera calidad, aceite chill, móvil, castro, chebrón y federal, en todas sus variedades, cambio de aceite y engrase para todo tipo de vehículos. Servicio de vulgarización rápida y segura, gran variedad de filtros y lubricantes. Para rapidez y buen servicio, prefiera los hermanos Huayquenenen, en su nuevo y moderno local de calle Ricardo Lica Díaz, camino al Agobotable, número 75 en Pudito Vasco. Hablemos un poco de la Liga Nacional de Básquetbol Directiví by Spalding. Avancud fue hasta la zona central, venía premonido de muy buenos antecedentes, había ganado cuatro partidos consecutivos, dos de visita, a Español en Talca, a Puente Alto en Puente Alto y el clásico Chilote frente a Deportes Castro, tanto en Castro como en Ancud. Con esos antecedentes viajó hasta Santiago para el día sábado enfrentar a la Universidad Católica y en un partido de muy bajo nivel del equipo ancuditano logró al final en el último minuto ganar por dos puntos de diferente, un partido que lo fue perdiendo casi todo el desarrollo del encuentro y donde Católica quería conseguir su segunda victoria. Recordemos que Católica ha ganado un solo partido en lo que va del torneo. La Universidad Católica le ganó a Castro de visita en Castro y es el único partido que tiene. El resto los ha perdido todos. En un primer retiempo parejo que terminó igualado a 16. En el segundo cuarto la Católica logró terminar ganando por nueve diferencias. 26 a 17 ganó el segundo cuarto el tercero lo igualaron a 20 y en el último Ancud sacó la diferencia 14 para Católica 25 para Ancud y con ello termina ganando Ancud por 78 a 76. En Católica Johnson con 25 y Morgan con 21 fueron sus principales anotadores por Ancud Sebastián Suárez hizo 12 puntos Jesse Harding 17 Eugene Tighe hizo 27 Alexander 14 Relato Vera 3 Pedro Sandoval 5 jugaron también Armijo y Pavés que no convirtieron. Ancud intentó 56 lanzamientos de 2 puntos convirtió 27 con un 48% de producción de 3 puntos no estuvo para nada bien Ancud intentó 21 lanzamientos convirtió solo 5 con solo un 23 por ciento de 3 puntos Pablo Mardones Cristian Espos y Carla Vargas fueron los jueces de este partido donde el equipo de Ancud logró sacar una victoria sufriendo hasta el final y por cierto sufriendo los hinchas ancuditanos que estaban en el estadio palestino hartos hinchas de Ancud creo que superaban a los que estaban allí que son de la Católica y que viven en Santiago y los muchos seguidores que estábamos a través de las pantallas de DirecTV presenciando este compromiso buena victoria a Ancud porque le permitió conseguir un triunfo por dos puntos pero victoria al fin quinta victoria consecutiva del equipo Ancuditano pues bien con 5 partidos ganando en forma consecutiva se presentaron el día domingo frente a un rival que era difícil el colegio de los leones de Quilpue los leones recordemos que vino a Ancud en la primera rueda y le ganó en su casa al equipo de Ancud por eso no era impensado pensar que la Católica que los leones podían quedarse con la victoria y así fue ganaron por 108 a 97 11 de diferencia 24 a 18 terminó el primer cuarto en favor del colegio de los leones 6 de diferencia después 34 a 22 12 de diferencia más de 20 puntos le sacó en el primer tiempo el equipo del colegio de los leones a Ancud en el tercer cuarto una leve remontada de Ancud termina ganando 31 a 28 al tercer cuarto y el último lo gana también 26 a 22 pero no le alcanzó la diferencia ya estaba consumada por parte del equipo del colegio de los leones que termina ganando 108 a 97 Guzmán con 29 puntos Arteaga con 26 y Rodiger con 19 fueron los principales anotadores del equipo del colegio de los leones de Quilpue por Avan Cuda anotaron Sebastián Suárez 26 puntos Pancho Pavés hizo 17 Jesse Harden 22 Alexander hizo 16 Pedro Sandoval 2 Ricardo Armijo 5 jugó también Renato Vera y no anotó y Eugín Tigue lo dejó para el final hizo 9 puntos pero jugó solo 23 minutos y 30 segundos Eugín Tigue me parece que tuvo un problema en uno de sus dedos humano y eso significó que después no pudo continuar solo jugó 23 minutos y medio hizo 9 puntos el defensor de la escuadra de Ava Ancud en cuanto al rendimiento general de 2 puntos Ancud hizo 48 lanzamientos convirtió 31 buena producción 64% no tan bien estuvo de 3 puntos porque lanzó 19 tiros convirtió solo 6 con un 31% de producción en el caso de los 3 puntos Pedro Vázquez Carlos Núñez Yan Yábalos fueron los jueces de este partido que terminó con victoria de el equipo de los Leones equipó por 108 a 97 estos fueron los datos de 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 revisemos ahora todos los resultados de los partidos que se jugaron el fin de semana vamos a mostrar en pantalla la gráfica donde están los resultados de los encuentros jugados el día sábado en Talca el sábado español 97 las ánimas 105 en Puente Alto 83 para Puente Alto 73 para Osorno Básquetbol en Quilpue el colegio de los Leones 102 Castro 77 en Valdivia Valdivia 89 Temuco 92 y en Puerto Varas Puerto Varas 74 la U de Concepción 81 ya dijimos que a Ancud le ganó Católica 76 para Católica 78 para Abba Ancud estos fueron los resultados de todos los partidos jugados el día sábado el día domingo también hubo resultados importantes algunos equipos que se rehabilitaron tras su derrota como local el caso de Valdivia y el caso de Puerto Varas la gráfica está en pantalla nos va a mostrar los resultados de los encuentros que se jugaron el día domingo en Talca Español 74 Osorno 87 buena victoria Osorno de visita frente a Español en Puente Alto 80 para Puente Alto 76 para Las Almas cayó el gigante Las Almas por 4 puntos perdió en Puente Alto en Santiago Católica 87 Castro 93 por 6 puntos Castro se cobró venganza de Católica el que le había ganado en la primera nueva jugando de visita en Castro en Quilpue los Leones 108 Ancud 97 en Puerto Varas se rehabilita Puerto Varas 93 para Puerto Varas 79 para Temuco y Valdivia también se rehabilita y le gana a la U de Concepción por 82 a 62 20 puntos de diferencia estos fueron los resultados registrados tanto sábado como domingo como queda la tabla de ubicaciones la revisamos está la imagen en pantalla esta es la ubicación de los equipos por conferencia en la parte alta la conferencia centro primero por Temuco con 40 puntos segundo Los Leones con 39 a un punto están Los Leones de Temuco ahora tercero Puente Alto con 36 cuarto La U de Concepción con 36 quinto Español de Talga con 34 y sexto Católica con 25 en la conferencia azul La Jánima sigue líder con 43 ahora 5 puntos de quien le sigue que es Valdivia que está segundo con 38 tercero Abancud con 37 Ancud el día sábado tras su victoria a Católica y la derrota de Valdivia había igualado a 36 con Valdivia en el segundo lugar pero Valdivia ganó y Ancud perdió el día domingo por lo que Valdivia quedó con 38 Ancud con 37 uno de diferencia cuarto Puerto Varas con 36 también a uno de Ancud quinto Castro con 35 a uno de Puerto Varas sexto Osorno con 33 eso es entonces lo que tiene relación a lo que fue el básquetbol de fin de semana Ancud y Castro juegan de local este fin de semana van a recibir Ancud a jugar el sábado con Atlético Puerto Varas y el domingo con Valdivia a la inversa Castro el día sábado con Valdivia y el domingo con Puerto Varas así marcha la Liga Nacional Direct TV va y espalda y esta última nota es una buena noticia para el básquetbol femenino de Ancud porque se terminó de disputar la copa Chao que se organizó en la ciudad de Chao y donde la escuela de básquetbol femenina de Ancud estuvo participando con tres series sub-13 sub-15 y sub-18 les fue bastante bien porque alcanzó el pódium en cada una de las categorías en sub-13 fue campeón en la escuela de básquetbol femenina en forma invicta no perdió ningún partido un excelente equipo el sub-13 de la escuela de básquetbol femenina en sub-15 el equipo de la escuela de básquetbol de Ancud ocupó el tercer lugar y en sub-18 ocupó el segundo lugar ya decíamos que en sub-13 fue la escuela de básquetbol femenina campeona en sub-15 escolar castro campeón y en sub-18 atlético rencoret de Antofagasta el equipo campeón en esta categoría por ahora la escuela de básquetbol femenina se encuentra participando en la copa castro que se desarrolla durante esta semana en la capital de la provincia de Chiloé y así de esta manera estamos llegando al final termina aquí otra edición de CDS Deportes a través del canal del sur ha sido grato poder compartir con ustedes gracias por acompañarnos y si Dios quiere será hasta una próxima oportunidad y si Dios quiere y si Dios quiere y si Dios quiere y si Dios quiere Gracias por ver el video.